¿Cómo están amigas y amigos de Ultimátum? Gracias por acompañarnos en este espacio de la entrevista. Hoy particularmente es una entrevista muy especial y en lo personal creo que una de las entrevistas que haré muy interesantes e importantes porque me encuentro con mujeres que a lo largo de la historia moderna de nuestro estado pues han destacado por el trabajo que se realizan, cada una desde su arista, cada una de sus especialidades, pero con una misma agenda, una agenda común, la agenda feminista. Así que me permito presentarles con muchísimo gusto a la maestra Candelaria Rodríguez Sosa, integrante de la Asociación Civil Ni Más Ni Menos Mujeres, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Reencontrarnos. Saludo también a la presidenta de la colectiva 50 más 1 en Chiapas, Alma Rosa Cariño Pozo, bienvenida. Gracias. Un gustazo. Y a la doctora Sandra Aurora González Sánchez, académica, investigadora, divulgadora, científica y presidenta de la agrupación de las organizaciones de la sociedad civil, pacto de sororidad, integrante también de la agenda feminista. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues estoy aquí para recibir una cátedra, para ilustrarme, para iluminarme. Y bueno, de veras que este espacio de la entrevista es diverso. Ayer justamente se encontraba con nosotros otra compañera de la lucha feminista, Geli Pacheco, que estábamos hablando de un tema muy particular, un tema que le duele a Chiapas y que quiero ponerlo como referencia, que fue el caso de la niña Lupita. Este caso que sin lugar a dudas, como bien lo decía Geli, pues es que le quedamos a deber todos a esta menor y que sirva como referencia o como reflexión para que el día de hoy abordemos este tema, el tema de la agenda feminista que ayer se dio a conocer esta reunión con el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar y que sin lugar a dudas pues representará o debe representar un referente, una punta de lanza sobre el trabajo que habrá de hacerse en materia de la agenda feminista para esta denominada nueva era en Chiapas y que además debería de continuar independientemente de la administración que se encuentre. Bienvenidas de nueva cuenta y por favor, quien guste comenzar, ¿qué plantea esta agenda feminista? Bueno, pues al final yo creo que es importante señalar a todas y a todos los que nos escuchan que la agenda recupera las voces de las mujeres chiapanecas, mujeres adolescentes y por supuesto también infancias representadas por algunas líderes de organizaciones que acudieron a este llamado que hicimos, pues eso, representantes de varias organizaciones dentro de las que están las que tú mencionabas, pero dentro también de las que se encuentran Mira Pensadoras Urbanas, también se encuentra el Colegio de Mujeres Ingenieras, entonces bueno, fueron cinco foros regionalizados que se hicieron en el estado, es fundamental también que la audiencia sepa y volver siempre a comentar que no tuvimos financiamiento de ningún partido político, o sea, esto fue una suma de esfuerzos propios en todos los sentidos, desde recursos económicos, porque es este interés que nos mueve y bueno, y después de haber hecho esta convocatoria pública a donde estuvieron invitadas todas, hicimos difusión, incluso hicimos una rueda de prensa cuando iniciamos con el curso para anunciarlo, dijimos dónde íbamos a estar, vino un arduo trabajo que también respalda la agenda, que también esto es importante señalarlo, en el que se recuperaron las más de 300 propuestas que enviaron las mujeres, bueno, que expusieron y otras que se enviaron por correo electrónico. Entonces se hizo una sistematización de esta, o una organización en ejes y bueno, fueron siete ejes que nosotras atendimos, derechos sociales, a propósito del lamentable suceso, también vida libre de violencia, que es un tema pendiente, que está todavía con las mujeres, también temas de trabajos de cuidados, participación social y política, y bueno, se hizo el trabajo de organizarlo, como bien señalabas, no somos improvisadas, creo que todas dentro de nuestras organizaciones tenemos mujeres muy preparadas, capacitadas, se hizo ese documento, que es un documento que incluso tiene toda una primera parte que es de argumentación, datos estadísticos, que además sirven de referente para quien lo analice, y el segundo componente que me parece importante mencionarlo, pues son las propuestas, pero las propuestas que las mujeres hicieron, ¿sí? Entonces esa agenda, al final yo diría que es la voz de las chapanecas, con su sentir, con estas necesidades que tienen de los pendientes que hay, y que sí, efectivamente tuvo que tener un proceso de organización, de revisión, porque incluso tuvimos hasta revisión de estilo y todo lo que se requiere para presentar un documento de este tipo, y bueno, y finalmente llegar a una versión electrónica, y las impresiones que estamos en este sentido, el día de ayer, fue parte de cumplir con un compromiso, que era el compromiso de entregárselo a quien va a tomar todavía las riendas del Estado, porque todavía las va a tomar, ¿sí? Este, y hacerle saber, este, por supuesto, entre otros actores que a quien les va a llegar, políticos importantes de toma de decisiones, hacerle saber qué es lo que están sintiendo. Esto más que un diagnóstico, también son propuestas, ¿no? A seguir en esta agenda 2024-2030. Fíjate que hablar de una agenda feminista en Chiapas, yo creo más que nada, es importante tener presente que la sociedad civil, nos pusimos de acuerdo las organizaciones sociales, estamos, la sociedad civil, dispuestas a que la nueva administración que entra el 8 de diciembre tenga algo de lo que las mujeres quieren. Esa es la voz de esas mujeres que asistieron a los foros en donde, bien decía Sandra, fueron regionales y manifestaron su sentir. La meta es que ayer que fuimos escuchadas muy atentamente, ya está dando frutos, ¿no? Porque hay que darle un seguimiento y ya tenemos fechas agendadas para ese seguimiento. ¿Qué busca la agenda? Pues un Chiapas libre de violencia, un Chiapas que se atienda en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad, pero sobre todo un Chiapas donde las mujeres, las niñas, los niños vivan una vida libre de violencia. Y eso no se alcanza con un discurso, eso no se alcanza con algo que no nos ha dado resultados hasta hoy. Los sucesos lamentables que hemos vivido en Chiapas, las niñas, los niños, las mujeres, pues está por demás comentarlos, traerlos, ¿no? Porque pues es algo que nos lastima y nos duele. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues ahí hablamos de una prevención, que lo sabemos, que lo hemos hecho, pero aquí tal vez, como decía la compañera, trae una metodología ya para hacerlo. Es importante, es importante que se lleve a cabo, es importante difundirla, por eso yo agradezco que Ultimatum abra este espacio, ¿no? Porque estamos difundiendo qué es o a dónde va o qué tiene o dónde le encuentro, ¿no? Esto yo creo que es una difusión en donde se sepa que las organizaciones sociales en Chiapas nos pusimos de acuerdo para decir a la nueva administración pública, la sociedad civil quiere estar vigilante de que esto se lleve a cabo. Se manifestaron de esta manera, que no es la primera vez que se hace, más bien creo que es una, yo le diría una carta de presentación de las mujeres de Chiapas para con la nueva administración y esta propuesta de agenda 2024-2030. Y a partir de ahí, después de recabar las ideas, el pensamiento, las problemáticas, hacer este análisis, ¿cuál es la ruta a seguir? Gracias por la invitación. Y sí, como compañera, de verdad agradecer que hablan estos espacios para comentar la agenda. Me parece que cada sexenio grupo de mujeres habían estado haciendo este impulso de las agendas, ¿no? Algunas se han quedado vinculadas al programa estatal de gobierno que es, digamos, el objetivo de la agenda, ¿no? Que se transversalice a través de todas las acciones y programas y proyectos del programa estatal de gobierno. Ese ha sido y fue puesto en escena para las compañeras que asistieron a los cinco foros, decirles que ese era el objetivo, que lo que sienten las mujeres, yo siempre digo no, porque hasta los lugares donde fuimos era la región Tojolabal, Chol, Sentatu, Soque, en las regiones, y llegaron de otras regiones, ¿no? Claro. Entonces, sí, porque se sumaban de Tapachula, llegaban otros lugares, que era Tapachula, pero se movieron de Pijijiapa, de Huehuetán, etcétera. Me parece que lo que ellos pusieron, y se les hizo, porque nos preguntaban, ¿y ustedes qué fin persiguen? Era una cuestión bien bonita porque realmente fue nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, porque decimos nosotras las que estamos organizadas en la agenda feminista, es que lo que tenemos de conocimiento, también tenemos que apostarlo, y tenemos que poner nuestro esfuerzo. Entonces, llegamos y nos preguntaron ustedes qué persiguen, ¿no? Bueno, perseguimos que las carencias, las desigualdades, la brecha de género que existe en todos los rubros, bueno, pues, escucharlas y que fuera la voz de ellas, este, ¿qué es lo que más se necesita, no? ¿Qué requiere el Soconusco, la región del Soconusco, la región de la selva, ¿no? La región centro, la meseta comiteca que fue la toda la parte donde estuvimos. Entonces, el recoger las opiniones de ellas fue extraordinario de verdad. Yo quiero decirte que una de las mesas más abundantes fue la violencia, fue la mesa de violencia contra las mujeres. Había tres mesas y me decían, Candelaria, bueno, yo y mis compañeras, pero tengo años siguiendo la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero decirte que es una agenda que le explicamos ayer al gobernador electo, ¿no? Que es una agenda que tiene estructura, que tiene metodología, que está construida bajo cuatro enfoques. El enfoque de derechos humanos, de igualdad de género, de la autonomía de las mujeres, de interculturalidad, de interseccionalidad. Es decir, cruza por todo, este, la agenda está diseñada con los cuatro ejes temáticos que trae, como lo comentaba mi compañera, cruza por toda esa parte estructural. Porque la, la, ¿qué se trata? De aportarle que en cada diseño, ese es el paso que sigue, el que en cada diseño de programa, de acciones, bueno, que a las mujeres no nos acerquen el agua, en una tubería, ¿no? Que a las mujeres, pues, no nos den, este, una ley que no opera, ¿no? Para la violencia, ¿no? Etcétera. ¿Medicamentos, Cante? ¿Medicamentos, que no hay? Entonces, ayer fue bien, bien interesante escuchar, que Chiapas, quiero decirlo, hace algunos años que me ha tocado, Chiapas tiene una argumentación, este, muy buena, una norma, para defensa de los derechos de las mujeres, muy, muy extensa, ¿no? Muy obesa, digo yo. Y las preguntas que ayer, que decíamos allá, ante el gobernador, nos decíamos, este, bueno, está la ley, pero las mujeres no la conocen, no, no está en lenguas, no está difundida, o sea, no, no, no está en los medios, ¿no? En lenguas, para decir, alto la violencia, que no solamente se diga eso, ¿no? Y que no diga que los hombres, este, deben de defender la violencia, sino, ¿qué acciones, qué sanciones hay para la persona de la calle, de la, de la, de la casa, que comete un, una, un, este, un delito, pero también el funcionario, o la funcionaria, ¿no? O sea, que esta ley se aplique. Entonces, hay una, este, un seguimiento de ese tipo, ese es el paso que sigue, ¿no? La aplicación. La verdad que le, ayer se le hizo un repaso con todos los ejes temáticos al gobernador electo, y la verdad, la respuesta, porque nosotros nos sentimos satisfechas, porque no nos escucharon a nosotras, escucharon a través de nosotras las voces de las mujeres de los foros, ¿no? Y luego, por ese lado. Y por otro lado, decirte que, ¿qué sigue? Ya la conoció y ahora dice, ¿qué tal si nos ayudamos? Y entonces ya tenemos reuniones agendadas con titulares para poder explicar qué es la agenda y en dónde creemos que se puede abonar para poder avanzar en educación, en salud, como decía mi compañera, en la violencia, en la gobernanza, en la parte de participación política, que no sea una simulación, ¿no? Que sea algo real. Me parece que es una tarea titánica. Le decía a mis compañeras ayer que terminábamos después, que salimos de la reunión de hora y media, ay, le dije, como que no tuviéramos que hacer, ¿no? Este, no, vamos, de verdad, mira, dentro de, ella es, este, tiene una actividad importantísima, dice que dejó agendada, ahí dejando, tomando café a la gente para volver a pedir a la entrevista, ¿no? Y yo tenía una con mi jefa, también dije, bueno, vamos a la entrevista. Pero sí nos interesa que escuchen qué queremos. Entonces, vamos a hablar así. Yo quisiera comentar algo de esto. Mira, dentro de lo importante que veo en esto, es que lo que dice ahí no fue hecho atrás de un escritorio. No. No fue hecho, sí, ¿sabes qué? Eso dicen las mujeres, eso quieren las mujeres. Es multidisciplinario, estamos, que es transversal también, y prevemos entonces ya una agenda feminista interinstitucional por esto último que nos comenta, ¿no? Y hay otra cosa importante, aparte de que no fue hecho a través de un escritorio, como dice Alma, también toda la información, hubo después un trabajo. No podría serlo, ustedes no son de escritorio. Muchas cosas es ir a checar, porque evidentemente, como por el desconocimiento de las leyes, porque a veces, porque también, aunque hayan leyes, no se aplican. Es correcto. O sea, había cosas que ellas pedían que ya están legisladas. Entonces, esta parte también de conformarlo y decir, a ver, lo piden y ya está legislado, ¿qué ruta se puede seguir? Y también creo que es fundamental señalar que es un ejercicio de mujeres haciendo pleno uso de la ciudadanía, ¿sí? Estamos trabajando y poniendo allí lo que queremos. O es un documento, y siempre lo voy a señalar, que es susceptible de ser perfectible, todo eso. Eso es cierto, eso sí creo que es fundamental, pero hay un legado, hay un legado en una organización. Que al final, en ese legado de que hicimos todas estas mujeres, es que hay un producto que sabemos que, como decían, vamos a estar atentas. O sea, estamos ya más involucradas en los ejercicios de gobernanza, en ver el cumplimiento de las leyes. Esta igualdad sustantiva que se elevó a rango constitucional, que precisamente tiene el objetivo de equilibrarse todo aquello que impida que las mujeres, las niñas y las adolescentes juzguemos plenamente de nuestros derechos y los ejerzamos. O sea, creo que es un apoyo invaluable para quienes van a estar tomando las decisiones en este país. Y también señalar, porque es importante, que son procesos. Todas ustedes, que además también han sido mujeres de instituciones, no solo del trabajo civil, como organizaciones, sino también a través de sus profesiones y sus diversos encargos que en algunos momentos han tenido. En el caso de la justicia particularmente, ¿qué refleja esta agenda feminista y cuál es la ruta que se traza hacia el 2030? Fíjate que de los 16 municipios originarios que están en los altos de Chiapas, hubo una coincidencia de las mujeres. Las mujeres desean ser atendidas en sus denuncias y en su seguimiento por otras mujeres. Pero mujeres que conozcan de su cosmovisión, de su costumbre, de su lengua, de su dolor. Y que tengan una respuesta, una comprensión, algo así como te entiendo, te comprendo, te ayudo. No solo porque lo dice la ley, sino porque así lo siento. Entonces, en ninguno de esos municipios existe un solo juez, una jueza de paz y conciliación. Todos son hombres. La misma construcción de género que tienen, pues su opinión es diferente como ven las cosas. Por lo tanto, su actuar, pues es diferente. Quedamos casi igual. O peor. Yo les quiero preguntar algo. ¿Será necesario que en los temas de mujeres tengamos que hacernos a un lado los varones? ¿O tendría que haber un punto de coincidencia? No, no. Aquí es una cuestión que creo que es importante desmontar dentro de esos mitos que hay respecto al feminismo. El feminismo es un movimiento social que lucha por disminuir las desigualdades. Así como, por ejemplo, hay movimientos para reducir la marginación, la pobreza, la discriminación. Pero es un movimiento de mujeres. Pero la construcción del género, es más, la categoría de género que señala Marcela Lagarde en la ley de acceso a una vida libre de violencia, por supuesto que también atiende a los hombres, involucra a los hombres. Las relaciones de género se tienen que construir entre todas y todos de una manera distinta. O sea, este es un ejercicio en el que no tenemos que segregar a nadie. Al contrario, yo siempre he dicho cuando estoy en espacios en los que atiende estos temas que me da gusto que haya hombres, porque también los hombres han sido víctimas de esta misma violencia estructural. Cuando les dicen, por ejemplo, no llores cuando eres niño porque eres hombre, porque eres macho, porque te aguantas. O sea, el machismo y el esquema de la estructura patriarcal permea a hombres y a mujeres. Pero yo creo también algo muy importante es de que tenemos las mujeres, muchos aliados hombres, que apoyan, que conocen y cuando no lo conocen el tema preguntan. Ayer recibimos una cátedra, ¿eh? Ayer recibimos una cátedra de quien va a agarrar las riendas de nuestro Estado. ¿Qué les demostró? Que desconocía muchos temas de género y que a través de su carrera legislativa pudo escuchar, pudo entender, pudo comprender. Ok. Y ahora tiene los elementos para decir, vamos con todos los programas. Hubo sensibilización. Hubo sensibilización. Ese sería uno de los triunfos. Y hubo humanismo. Ok. Excelente. Ese sería un primer logro de la agenda, la sensibilización, el humanismo demostrado por el gobierno. En una primera instancia y de manera superficial. Claro, me parece que, digo, un avance que nosotros lo vimos ayer, el que nos escuchara. Fue paciente, nos escuchó. Digo, sabemos que va a ser el responsable, ¿no?, de la política o del gobernador ya de este Estado. Pero escuchó y efectivamente él reconoce que desconocía muchos temas antes de nosotras, ¿no? Me parece que estando en su función como legislativa, él ahí conoció y dio nombre de mujeres que lo sensibilizaron. Y entonces él entiende. Entonces cuando vamos nos escucha. Y de leyes, a favor de mujeres que también nos escuchan. Entonces nos escucha y él está, es una persona comprometida con el tema. Y te quiero decir que ha abierto las puertas de las dependencias para que acompañemos a través de la agenda feminista este cambio de quiebre que se puede dar. Como dice la compañera, ¿qué busca? Cerrar la brecha de desigualdad. Y ahí existe una pregunta muy interesante que yo la traigo, estoy haciendo un ejercicio ya, porque los hombres se sienten, dicen, nosotros nos estamos quedando atrás. Así ha sido expresión entre algunos varones. Y la verdad es que lo que se trata es de que se haya una buena construcción, una nueva construcción. Las mujeres nos construimos reconociendo nuestros derechos y nos construimos en el sentido de que, a ver, yo no tengo por qué quedarme callada. Yo tengo derecho a expresarme delante de mi pareja o de mi jefe o jefa, ¿no? Los hombres tienen también que reconocer que ellos tienen derecho a reconocer, a no ser violentos, por ejemplo. Que hay que contenerlo, pero tienen que tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que desconstruir, ¿no? Así le llamamos, o construir al nuevo ser, implica el conocimiento o de capacitaciones. Esto sí, también ahí quedó en escena cuando hablaban. Hay cosas que se vienen interesantes que nos comentó, que a lo mejor no lo podemos decir, pero va a haber un impulso hacia las mujeres. En esta parte, fíjate que también como los hombres se sienten lesionados con tantas leyes a favor de las mujeres, sino que también en esta parte de la paridad, o sea, ya no tienen el control de los municipios, ya no tienen el control de la Secretaría de la Administración Pública, ¿no? Entonces, van perdiendo espacio, o los pierden, pero porque es un derecho de las mujeres también. Entonces, en ese sentido, me parece que se sienten lesionados, o sea, van perdiendo. Entonces, esta parte sí tienen que entender que es un derecho de las mujeres y que debe ser compartido. Entonces, hay una parte en el sentido que es necesario hacer, pues, reflexiones. No sé si llamamos capacitaciones, reflexiones en ese sentido, ¿no? Para que estemos en coordinación y evitar violencia, porque también podríamos pensar, yo lo digo, de manera que me sale candelaria, lo dice, ¿no? Se ponen en riesgo a aquellas mujeres a más de casa, o que, mujeres empoderadas que se dan cuenta que tienen derecho, que ya no pueden dejarse ni de la jefa, ni del jefe, ni del marido, ni del padre, etcétera. Y empieza a tomar una posición diferente y eso origina inconformidad al interior. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, de verdad, porque podemos estar ante un escenario de otra dimensión. Pero me parece que la agenda busca exactamente esta parte de coordinación mutua entre hombres y mujeres y de todos los estratos para cerrar la brecha de desigualdad. Creo que, lo tengo que decir, no le gusta mucho, pero este tiempo de mujeres, pues, ha llegado, ¿no? Y me parece que llega como una parte de mucha, mucho trabajo, de mucho trabajo a través de la agenda. Y me parece que sí, yo lo reitero, creo que tenemos que sumar con los compañeros varones. Y mi compañera dice, tenemos hijos incluso, tenemos familia, tenemos padre, esposo, alrededor nuestro, son grandes aliados. Y educándolos constantemente. No, pero es que al final, ¿qué pasa? Y esto es una cosa que creo que se entiende de una manera muy sencilla. Cuando tú gozas de un privilegio y te lo van a quitar, tiene que haber un proceso de reflexión. Si tú gozas de un privilegio es porque alguien está desventajado. Y esa es la relación que ha habido de género. En este punto nos encontramos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, pues sí, hemos estado acostumbrados en este ejercicio que da Can de una manera muy práctica, doméstica, de que al final en la casa, la última que se sienta a comer es mamá. Y es la que hace todas las cosas en la casa. Cuando hablamos de una igualdad sustantiva y una construcción distinta de relaciones, pues implica que los hombres renuncien a ciertos privilegios y asuman la responsabilidad que les toca. Y pues sí se siente bien padre, ¿verdad? Que te sirvan calientito, que te laven los trases, que te laven la ropa. Pero cuando tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo, es cuando lo sientes agredido, pero viene en la condición de reflexión. Es un privilegio. Y eso desde lo privado hasta lo público. O sea, es que ha sido la historia de los hombres, ha sido historia de privilegios por esquemas culturales. Entonces, por eso te decía que es un proceso que se irá dando, que yo sí digo que es un proceso de largo aliento. Y que apostamos también en lo particular, es lo que yo siempre he trabajado, al tema de la educación. ¿Cuál sería entonces la expectativa de los perfiles? Ya hay algunos nombramientos, pero en lo subsecuente, en términos generales, ¿cómo debería estar construida esta denominada nueva era en términos de la agenda feminista? Ocupe el lugar quien lo ocupe, considerando también el dicho, el gobernador electo, que iba por un gabinete paritario, es decir, mitad, mitad. ¿Cuál tendrían que ser esos perfiles o hacia dónde hay que capacitarlos? Yo digo que las servidoras públicas y los servidores públicos de esta nueva administración tienen que estar capacitados en perspectiva de género. Tienen que tener puestas las gafas violetas. Antes de opinar y antes de hacer cualquier actividad, hay que ver y respetar los derechos de las mujeres. Todo lo que has oído aquí, todo lo que viene en la agenda, hay un punto importantísimo, que la colectiva 50 más 1 ya empezó a trabajarlo con el legislativo. Si no se armonizan las leyes, será letra muerta. Hay que armonizar las leyes. Tenemos ya encuentros con el poder legislativo, traemos una agenda con ellos para que esto se lleve a cabo. Y ayer fue un punto de comentario y fue un punto también de sugerencia de parte del gobernador electo. Entonces yo creo que estamos así como muy animosas ahora y cuando escuchas todo esto y todos los que están conectados también coincidirán con esto, nos anima, porque queremos ese chiapas. Dos espacios acaban de mencionar, es decir, ya hay acercamiento con el ejecutivo, ya está el acercamiento con el legislativo. ¿Qué pasaría entonces con el poder judicial? Hay que acercarse a todos. Hay otro acercamiento ya próximo con educación y con salud, que tiene que ver muy fuerte con la agenda, ¿no? Me parece. Creo que hay una tarea bastante grande, de verdad que es trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. De verdad, ya estamos mirando por la tarde. O sea, afortunadamente nos van a generar espacios o reuniones por la tarde. Imagínate. O sea, a partir de las 7, quién sabe que ahora vamos a salir, ¿no? Pero es un compromiso nuestro. A las mujeres cuando fuimos a los foros, le decíamos que queríamos aportar y que no estábamos, yo así lo dije, no estamos buscando una candidatura. No estamos buscando llegar a ser candidatura, etcétera. Ni un espacio en la administración pública. Porque entonces ya, tache, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? De la propaganda. Pero no, o sea, fue claro, ¿no? Y le dijeron, bueno, si llegan, pues ya, ¿no? Pero no era la intención de ninguna manera. Y de verdad que lo decimos, creo que somos una persona muy entusiasmadas, de verdad, un grupo de mujeres comprometidas. Y digo... Y con trayectoria, además, ya creo muchas. Eso es importante señalarlo. Eso les iba a decir. Así es. Y qué bueno que usted mismo lo diga, porque si lo digo yo, parece que intento quedar bien, pero la verdad sí quiero hacerlo. Le digo a mis estudiantes, a veces, si les interesa el tema de la agenda feminista y demás, bueno, inspírense en mujeres, pues como ustedes, que además de que tienen conocimiento, les describo a mujeres como ustedes, a mujeres que han estado en la administración pública, pero que además lo han hecho por su propia cuenta, que han ido contracorriente, pero son mujeres de estudio, capaces. Yo creo que, como incluso acá mismo se ha comentado, esta agenda se construye transversalmente, interinstitucionalmente, interdisciplinariamente, y tantas mentes se sumen es mucho mejor, ¿no? Pero yo creo en todas las luchas que vengan desde el conocimiento, pero como usted mismo lo ha dicho, que venga también de vivirlo, de experimentarlo, como es el caso de la agenda feminista. Bueno, miren, que la verdad estoy en una clase, pero tengo que terminarla. Vamos a hacer el examen. Por favor, ya me educaron, aprendí de los lentes violetas. No, de la construcción de la nueva masculinidad. La construcción de la nueva masculinidad. Así es. La agenda feminista, no de mujeres, la agenda feminista. De una sociedad. De una sociedad. De la sociedad chiquilita. Y que nos involucra a todos. Así es. Y que no es tan mal que como hombre me interese, sino que también tengo que deconstruirme. Exacto, así es. Aprendí. Y la agenda feminista. No, aplaudo a mí mismo. La agenda feminista 2024-2030. Ok, hecho. Ah, y una cosa nada más. Los nombres de todas las mujeres que participaron. Están allí. Están en un anexo. Adelante. Porque ahí, ahí están al final. Porque fue un compromiso que también establecimos. Vivas y pugnando. Vamos a visibilizarlas. Vivas y pugnando. Exacto. Así es. Así es. Hay que enlistarlas. Así es. También es eslogan. Eslogan, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, de veras. Ya me voy bien contento de aquí. No, es que bueno que te vas convenciendo. Qué bonito estar en el espacio. Tenemos otro aliado. Sí, yo también. Es un genio. Usted sabe, diríjame. Usted diríjame y yo le hago. Así le decía. Maestro, usted dígame. Usted dígame. Bueno, pues, adelante. Concluyamos esto. Yo no me concluyo porque quiero decirte que algo que no tocamos muy rápido, pero que nos... Que Chiapas... Chiapas ha sido... Las mujeres hemos sido protagonistas de muchos escenarios. La paridad. 2015. ¿Te acuerdas? Sí. La paridad, o sea, y creo que es un tema que ayer también tocó... Uy, que todavía... Sí, sí. Entonces, hay una paridad que ya llegaron las mujeres y además, fíjense, cuando digo que va a haber más, viera lo que nos dijo, guau, nos quedamos, entonces va a ser... Esto puede ocasionar más molestia a algunos señores, ¿no? Pero sí hay como un avance. Vamos a impulsar, dice, más la participación de las mujeres en el Congreso. Y tenemos el 65%. Pues es que hubo un interlocutor. Yo creo que así lo resumiría. Sí. Que hubo un interlocutor. Difícilmente encontramos interlocutores. Cuando encuentras un interlocutor, es decir, con quién realmente puedes entablar un diálogo, creo que vamos a ir avanzando y creo que las cosas, al menos, han iniciado por buen camino. Y que además, mira, perdón, nada más termino esta... Toda la parte de hablar de la agenda feminista que involucra a tantas necesidades de las mujeres, tiene que ver con el objetivo que se marca el gobierno que inicia el 8 de diciembre, ¿no? La acción prioritaria es la seguridad. Sin lugar a dudas. Entonces, ahí está marcada. Prioritaria, pero no, ahorita más. Así es. Sí, además. Bueno, ahí me gustaría cerrar en que no perdamos de vista que es una agenda humanista para las mujeres, pero para todas y todos los chiapanecos. Pues que así sea. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esta experiencia, por esta clase que recibí el día de hoy, sin pedirla. Y tal vez sin merecerla, pero qué gusto, porque en esta misma línea tendríamos que estar todas y todos, y muy particularmente los medios de comunicación que tenemos, sin lugar a dudas, en la agenda feminista como en el desarrollo y bienestar de un Estado, tenemos una participación importante. Gracias, Ultimátum, y a usted por estar en Sintonía Nuestra. Gracias. Gracias.